Música 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 Nosotros también hemos valorado como un hecho interesante e importante la reunión celebrada el pasado jueves entre el presidente Nicolás Maduro y las diversas fuerzas políticas que son parte del gran pueblo patriótico Simón Bolívar nos parece que es un hecho importante y esperamos que esto sea digamos el inicio o reinicio de un funcionamiento regular de la existencia de instancias para la elaboración colectiva de las políticas del proceso para la valoración crítica y autocrítica que sean necesarias en función de fortalecer el proceso de cambios que vive nuestro país y nosotros efectivamente como se destacó en palabras del presidente Maduro nuestro partido allí una vez más hizo el planteamiento acerca de la necesidad de asumir un plan estratégico de desarrollo de las fuerzas productivas que se expresen entre otras iniciativas en una política de industrialización de nuestro país pero también como hemos dicho desarrollo de las fuerzas productivas no solamente es el aspecto de la industrialización sino también lograr un plan que permita el despegue del desarrollo agrario nacional del desarrollo de la producción primaria en Venezuela e incluso hemos insistido, lo hacemos en este momento como lo hemos planteado ante el presidente Maduro y otros espacios, otros escenarios políticos la necesidad no solamente de ese aspecto puntual, fundamental que es el desarrollo de las fuerzas productivas con un plan coherente, estratégico sino en general la necesidad de darle un giro a la política una reorientación a la política económica del gobierno bolivariano recordemos que hemos planteado que esa reorientación de la política económica con un signo revolucionario debe ir dirigido a fortalecer las posibilidades ciertas de que Venezuela supera el modelo económico rentista dependiente, parasitario que sigue existiendo en Venezuela y la necesidad de lograr el protagonismo efectivo de la clase trabajadora y del pueblo venezolano en la determinación de las políticas y los planes que permitan el desarrollo económico de nuestro país con equidad y orientándonos hacia la conquista de justicia social nosotros hemos planteado, entre otras cosas, la necesidad de cerrar el grifo de divisas dirigido a los sectores del capital con una política de estatización del comercio exterior y específicamente que el Estado asuma el monopolio estatal sobre las importaciones para no seguir suministrando divisas que van dirigidas a beneficiar las apetencias lucrativas de los sectores del comercio importador y esa política, entre otras, ha permitido que los dos sectores económicos que han tenido grandes beneficios en todos estos años son el comercio importador y el sector de la finanza la capital especulativo financiero nosotros insistimos en la necesidad de una reorientación en esto, hemos insistido igualmente en la necesidad de un cambio en el sistema tributario venezolano dirigido a pechar proporcionalmente a los empresarios a los sectores del capital que obtienen altas ganancias y progresivamente ir acabando con el IVA como un impuesto regresivo que es propio de las políticas neoliberales no se corresponde con el proceso que vive nuestro país que se desarrolla desde el año 99 igualmente insistimos en la necesidad de como ya lo mencionamos la necesidad de crear condiciones para que la clase obrera y el pueblo trabajador venezolano ejerzamos control colectivo sobre los procesos de producción de bienes y servicios ir avanzando en la construcción efectiva del poder obrero y popular en Venezuela que es la garantía del tránsito hacia el socialismo y en ese sentido insistimos en la necesidad de aprobar la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras por cierto, consideramos un hecho importante que la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional haya decidido que en su agenda parlamentaria lo que resta de este año una de las leyes prioritarias será la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras esto tendrá que ser así con la participación protagónica de los consejos de trabajadores y trabajadoras que están funcionando y están luchando por la transformación del modelo de gestión existente en Venezuela para avanzar hacia la construcción de nuevas relaciones de producción y también la participación protagónica de las organizaciones sindicales clasistas que también están en sintonía con los consejos de trabajadores luchando por transformar el modelo de gestión verticalista autoritario propio de las relaciones capitalistas de producción planteamos entonces también como parte de esos elementos de propuestas del Partido Comunista para lograr que en el momento coyuntural que vive nuestra patria, nuestro pueblo no solamente derrotemos la ofensiva proimperialista reaccionaria desestabilizadora que emprenden los factores de la extrema derecha sino que también aprovechemos la coyuntura histórica para profundizar el proceso y en función de ello hemos sido categóricos, insistentes en la necesidad de realizar un cambio profundo en la política laboral del gobierno venezolano